Bueno, Grávida es un servicio que acompaña a mamás embarazadas y el nombre Grávida significa gracias por la vida y se reconoce el estado de grávides, que en otros idiomas se dice grávida, a la mamá que está embarazada. En un día muy sensible vemos también que han querido homenajear a Nuestra Señora de la Dulce Espera, la Virgen. Y sí, bueno, porque hoy es el Día de la Anunciación, cuando María se entera que va a ser la mamá de Jesús. Pero en realidad nuestra patrona es la Virgen de Guadalupe, que está ahí también la imagen, que cuando ella se aparece está encinta, entonces eso significa que está embarazada. Y es la patrona de las causas por la vida. Padre Luis Anaya, bueno, su reflexión en esta jornada, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Y bueno, para la Iglesia, para los católicos es una jornada muy hermosa porque es la fiesta de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Cuando celebramos el día en que María Santísima quedó embarazada del niño Jesús. Por eso es que se une con esta celebración cristiana la fiesta o la celebración del Día del Niño por Nacer. Muy contento porque vinieron muchas mamás, siempre reciben la bendición de su gestación con mucha alegría, ¿no? Se llevan también un pequeño souvenir. Mucha esperanza adentro, ¿no? Mucha esperanza, sí, sí. Y uno lo ve durante la celebración, cuando pasan para recibir la bendición, con qué cariño, con qué amor y con qué esperanza, ¿no? De ese niño por nacer para que, bueno, para que nazca bien, para que sea realmente un niño sano y un hijo de Dios, ¿no? Sí. Linda reflexión, Padre Luis Anaya. Y bueno, ¿han juntado pañales también? Sí, siempre se hace todos los años una campaña para esta fecha y los que quieran colaborar todavía se puede, entrando al sitio web es www.gravida.org que Gravida está en todo el país, somos más o menos 60 centros en todo el país. Ahí ingresan y hay un link de la campaña y para colaborar pueden poner Centro Paraná y colaboran con nosotros. Y esas cositas que recolectamos, no solo pañales, sino todos los elementos para armar el ajuar, después nosotros se lo alcanzamos a las mamás que, bueno, que más lo necesitan y a las mamás que estamos acompañando. Gracias. 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 Gracias.